El motivo de citarlos a la Aduana Interior Sucre es para informarles que la Aduana Nacional Administración Interior Sucre ha descubierto el nuevo operandis de los contrabandistas. Es así que la Aduana desde el 1 de mayo hasta el 6 de mayo ha realizado operativos, cinco operativos, donde se han realizado cinco comisos de cinco vehículos cargados de mercancías, mercancías que consistían en harinas, bebidas alcohólicas y entre otras. El total del peso aproximado de las mercancías comisadas son de 26 toneladas, que tienen un valor aproximado a un cuarto de millón de bolivianos. Lo que llama la atención son de dos vehículos. Entonces, uno de los vehículos, el 1 de mayo, estaba pasando por uno de los puntos de inspección aduanera millares, donde los técnicos proceden a verificar el vehículo a efectos de establecer si contenía algún producto de contrabando. Se proceden a levantar, el vehículo estaba llevando ladrillos, y proceden a levantar los ladrillos y prácticamente se sorprenden encontrando gran cantidad de harina. Inmediatamente los técnicos realizan el comiso del vehículo y el traslado al recinto más próximo, como emana la normativa vigente. Es decir, acá a la Administración Aduana Interior Sucre. Y el segundo vehículo interceptado, esto fue insultas alternas del departamento de Chukisaca, donde de igual forma interceptan un camión Nissan Condor, de igual forma los técnicos realizan la intercepción y prácticamente el vehículo se rehúsa a parar en las rutas alternas, pero de todas formas procedieron a interceptar y parar y verificar el vehículo, donde de igual forma el vehículo transportaba ladrillos, ¿no? Y los técnicos proceden a verificar y levantar los ladrillos y se encuentran con gran cantidad de bebidas alcohólicas, es decir, paquetes de cerveza, todos provenientes del vecino país de la Argentina, ¿no? De forma inmediata proceden a trasladar al recinto más próximo.